Estamos en lo que es la limpieza de la segunda calle, estamos en la limpieza de lo que son las cunetas fluviales desde las 10 hasta las 13. Ya tenemos una semana de estar aquí en lo que es la limpieza. Tratemos de no tirar basura en lo que son las cunetas, para que cuando venga la lluvia realmente el agua pueda fluir libremente.